Palermo, enfrentamiento armado, quiso robar camioneta, lo balearon, la policía lo mató de un balazo en la cabeza. Urgente, nos vamos en vivo y en directo al lugar con Rodo Morel. Buen día, Rodo, te escuchamos. Buen día, Vero. Bueno, estamos en el barrio de Palermo. Mauri, buen día. Si me pueden sacar la vuelta del audio, así no tengo la vuelta de lo que estoy hablando. Jerónimo Salguero y Geli, aquí en el barrio de Palermo. Pero, Mauri, en un principio, por lo que llegamos aquí, en este robo a una camioneta, de un diplomático de la Embajada de Turquía, con el chofer oficial del diplomático de la Embajada de Turquía, fue interceptado en un principio por dos motochorros que venían a bordo de una motocicleta, justamente, precisamente, de una motocicleta de alta cilindrada. interceptan a estas dos personas arriba de una Volkswagen Cross, en Soldado Independencia y Gorostiaga. A partir de ese atraco, dan aviso al 911 y empieza un operativo cerrojo de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes, como verán, la policía de Federal está moviendo la camioneta permanentemente de un lado a otro, para que nosotros no tengamos las imágenes, pero, mientras tanto, voy contando el relato. Sí. Operativo cerrojo de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Empieza la persecución en un principio con un patrullero que estaba en un restaurante de la zona, a partir de la modulación que estaban recibiendo los diferentes patrulleros que estaban aquí en la zona de Palermo, y empieza la persecución. Agarra Avenida Libertador, dobla por Salguero en contramano, y lo intercepta un patrullero que lo cruza el Volkswagen Cross con estos dos motochorros que habían robado al diplomático iraní a su chofer, sube a la vereda, se produce un enfrentamiento, donde se ve precisamente el arma de los dos motochorros que estaban a bordo de esta camioneta, y se produce un enfrentamiento que, en un principio, en vez de un muerto, serían dos muertos, A ver, a ver. Producto de eso, que estamos observando dos carpas, que dan la impresión de que sí, pero tiene un poquito más de información aquí nuestro compañero Jorge Seinke. Jorge, buenos días, contanos. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Rodo. Sí, la situación en la que bien describía Rodo del lugar de los hechos, esto fue hace unas cortas horas, en el transcurso de esta mañana se da este hecho infortuito, en el cual trabajó excepcionalmente el personal de la comisaría 14C, porque llegó adelante, apenas toma conocimiento por parte de 9.11, y la central de monitoreo del gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este hecho infortuito en el cual fue víctima un diplomático, como bien decía Rodo Morel desde el lugar. ¿Qué pasa? Personal de la comisaría 13C efectuó una suerte de operativo cerrojo, un operativo cerrojo el cual previno de que estos delincuentes no se fuguen de la zona y poder neutralizar esta situación. Como bien sabemos, hay, en primera instancia, ya certificado, fehacientemente, un delincuente abatido con un disparo en la cabeza. Como bien decía Rodo, habría un segundo delincuente también abatido. Está trabajando en este momento Policía Federal Argentina a la División Homicidios, juntamente con personal del área de judiciales, ¿por qué? Porque al haber intervenido la fuerza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, judicialmente tiene que intervenir una tercera fuerza, en este caso Policía Federal Argentina. Pero el trabajo que hizo, en este caso, Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la comisaría 14C que tiene jurisdicción en el lugar, fue excepcional porque previno de la huida de estos delincuentes, pudo neutralizar esta situación. No tenemos que lamentar la pérdida de la vida de estos delincuentes, pero bien saben que el que sale a ganar, también puede salir a perder. Esto pasó en las primeras horas del día, es único medio en el lugar, y la información es exclusiva de Crónica HD. Rodo, volvemos con vos. Bueno, impresionante lo que acaba de ocurrir, aparte en la zona de Palermo, allí en el corazón, donde es la noche, donde hasta la madrugada vemos jóvenes que salen de los boliches. ¿Y qué más está sucediendo ahí en el lugar? Rodo. Déjame primero, Verónica, agradecer a Jorge, porque tiene toda la información de primera mano. Nosotros estamos aquí por él, porque él nos suministró toda esta info. Acá todavía sigue trabajando la policía de Ciudad de Buenos Aires, y también interviene, como siempre ustedes saben, cuando hay una fuerza que intervino en cualquier tipo de delito, tiene que intervenir otra fuerza. Aquí están ahora la policía federal, con dos camionetas cruzando, Jerónimo Salguero, así se dice en la calle Jerónimo Salguero, y Geli, está la superintendencia de investigaciones federales, que siguen trabajando aquí. Siempre, cuando se produce un enfrentamiento, Vero y Mauri, siempre se tiene que cumplir ciertos protocolos. En el mismo enfrentamiento, siempre se pregunta la policía, cuando empieza el proceso de investigación, si se dio la voz de alto, y si el delincuente, en este caso, es por protocolarmente, si se esgrimió un arma. Bueno, acá, el arma, según las modulaciones de la policía de la ciudad, que llegó inmediatamente aquí al lugar, está el arma, se produce un tiroteo, y eso es lo que están ahora chequeando. Las balas, las armas utilizadas, y la identidad de los dos delincuentes, que todavía no tenemos información sobre eso. Las dos personas asaltadas, que son parte de la embajada de Turquía, uno es un diplomático, no sabemos en qué jerarquía o cargo, el otro es el chofer oficial, del embajador de Turquía, están ilesos. Sí, Rodó. Están ilesos. Sí, Mauri. Sí, ahora después te voy a preguntar cómo es el operativo, qué es lo que hay cortado ahí, porque hay un importante operativo policial, pero le quería preguntar a Jorge dos cuestiones. Primero, personal de embajada suelen ir armados, y la segunda consulta, Jorge, para vos es, si esto fue un robo común, si quisieron llevarle el vehículo, como tantas veces pasa, nos extraña un poco la hora, ¿no? Porque no es habitual este tipo de hechos a esta hora, o puede haber sido algo, digamos, especialmente hacia esa persona. Mirá, te informo, porque lo que tenemos es muy extraoficial, porque hay un secreto, por cuestiones propias, de que es una, de las víctimas, es integrante de una embajada, es un diplomático. Sí. La situación fue esta, hasta el momento, hay una persona abatida, un delincuente abatido, uno solo, no son dos, lo que pasa es que bien, vemos que hay una cantidad de carpas, porque se están haciendo lo que es las pericias de trazabilidad de los disparos, estamos hablando de la mecánica de cómo fue el hecho en el cual desencadena la muerte del delincuente, por ende, en esas dos carpas que vemos se está trabajando personal del área de peritos de Policía Federal Argentina. No obstante, la situación está preservada, está contenida por personal de policía de la ciudad porque es el que lleva adelante este procedimiento. Me informan de que esto fue al voleo, esto no fue en contra de esta autoridad diplomática, eran estos delincuentes que estaban a la casa de encontrar algún vecino, alguna persona que esté distraída y en este caso lleva adelante este hecho, un hecho delictual. Estas personas, estas personas de la embajada estaban arribando al domicilio, venían de una cena, una cena, un evento social y estaban llegando al domicilio, no es que estaban ni saliendo ni estaban deambulando por la vía pública, estaban llegando, estaban bajando hacia el domicilio donde habitan, donde viven en forma cotidiana. Estos delincuentes vieron esta situación, los vieron desprevenidos, los abordaron, pero ¿qué pasa? El personal de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14C, que es la que tiene jurisdicción, actuó en forma rápida y celérica, por un lado. Por otro lado, me preguntaba si tienen armamento, no, no tienen armamento, tienen custodia en muchos casos. El tema está en que la custodia es por lo general en los edificios de la embajada o en los eventos diplomáticos. No, no cuando se mueven a diario. Claro, por ejemplo, hace cuenta que esta persona que tiene un evento en el cual tiene que concurrir a Cancillería o algún organismo gubernamental, va con la custodia de la propia embajada. En este caso, venía de un evento social, del ámbito particular de la vida cotidiana y no estaba la custodia, pero sí estaba el personal de la Comisaría de Jurisdicción y estaban monitoreando justo en ese momento también que se da, que captan esta escena, la central de monitoreo del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso, fue un trabajo en conjunto. El personal de a pie que trabajaba en la jurisdicción, el personal que trabajaba monitoreando en ese momento la jurisdicción y vio la escena y a consecuencia de eso, el personal que estaba en lo que es un despliegue barrial que hace las recorridas en el lugar con el móvil policial, que efectúa las modulaciones primarias y en consecuencia el pedido para hacer el operativo Cerrojo para evitar que se profuben de la zona. Por eso, a escasos del lugar del hecho, al lugar donde se efectúa el enfrentamiento de este delincuente y cae abatido, hay una cantidad de metros que no es muy amplia. Por ende, eso me da la pauta de que el operativo Cerrojo fue altamente efectivo. No hay que lamentar pérdidas de víctimas fatales por parte de policías si un delincuente abatido con un disparo en la cabeza, un disparo certero en la cabeza. En la escena hay un arma de fuego de grueso calibre, que eso también está siendo objeto de pericias por parte de lo que es el personal de Policía Federal Argentina. Claro, porque hay que ver quién usaba ese arma, ¿no? El peritaje es para saber a quién correspondía. Y cuántos disparos se efectuaron. Y cuántos disparos se efectuaron y también en breve seguramente con vos, Jorge, nos van a llegar los datos de los delincuentes. Seguramente... Sí, uno muerto y el otro... En primera instancia, el que está fallecido, que está abatido, es en el lugar donde está Rodo Morel en este momento haciendo una cobertura exclusiva, pero el segundo delincuente, no tengo la certeza si fue detenido o si se profugó el lugar, pero sí el que efectuó las detonaciones hacia el personal policial cuando hace el operativo Cerrojo y da la voz de alto, es el que se encuentra abatido en el lugar de los hechos. Rodo, yo te preguntaba, ¿cómo es? Veo que está completamente cerrada la calle, por favor repetirnos la ubicación y si a esta hora ya 8 de la mañana 19 minutos ya hay algún vecino que se haya levantado y se haya encontrado de repente con esta escena, ¿no? O por ahí escuchó algo. Primero quiero confirmar lo que dijo Jorge porque nosotros cuando llegamos acá vimos dos gazebos en un principio la información que teníamos era que eran dos muertos, una vez que Jorge contó que confirmaba que era un muerto uno de los delincuentes de los dos motochorros, uno está prófugo, el otro está acá, es verdad, está con un tiro en la cabeza y acá la Policía Federal Argentina confirma la información de Jorge que es un muerto, ¿sí? Bien, bien. Un muerto y otro prófugo. Un gazebo es... Exactamente, el otro gazebo es parte del trabajo pericial que está haciendo la Policía Federal Argentina. Nosotros llegamos aquí Mauricio con respecto a los vecinos que vos me estás contentando comentando con mucha dificultad. Hay una ciudad de Buenos Aires que está atravesada por un maratón de 42 kilómetros que va desde Palermo hasta La Boca, ¿sí? Así que entre la Policía, las vallas y lo que no nos dejan ingresar a la zona donde se produjo este tiroteo es lo más cercano que tenemos nosotros de poder observar lo que está ocurriendo ahora y vecinos hasta ahora no me ha bajado ninguno ni siquiera para comentar. Sí están pasando muchos curiosos pero que no son testigos ni presenciales ni momentáneamente que hayan escuchado algo porque esto ocurrió durante la madrugada pero todavía no tengo ningún tipo de información con respecto a los vecinos. Claro. Usted, jefe, perdón, ¿vió algo? ¿Escuchó algo? A ver, ¿usted es acá el florero de acá? Yo estoy trabajando acá. ¿Pero a qué hora abre usted acá? Está abierto a las 24 horas. Pero mire usted y escúcheme ¿y esto qué pasó? ¿Lo vio? ¿Lo escuchó? ¿O se lo contaron? No, yo estaba allá adentro y escuché... Mire, espere, espere, espere que cruzo del otro lado y nada más. ¿Su nombre? Miguel. ¿Y qué vio Miguel? Y que estaba tiroteando el poli a la camioneta. ¿Y a qué hora pasó? A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. ¿Y cuántos disparos escuchó? Varios. ¿Cuántos? Varios tiros. Cuatro, varios tiros. ¿Y ahí qué pudo hacer? ¿Se tiró? No, no, no. Estuve mirando un rato. Qué peligro, ¿eh? Y sintió miedo. ¿Y a partir de ahí que... que... ¿Vio algún delincuente que estaba muerto dentro del vehículo? ¿Se acercó? Porque está tapado. Sí. ¿Y que hay como una camioneta ahí? Sí. Y me dice que escuchó muchos disparos. Sí. ¿Y un número más o menos 10, 12... Yo escuché tres, cuatro tiros. Cuatro tiros. Sí. ¿Y ahí qué pasó? ¿No se acercó? No, sí estaba acá en la florería. Sí. ¿Y no vino la policía a pedirle testimonial, a preguntarle a ver? No, no, no. Nada, nada, nada. Raro, ¿no? Porque no podría acercarse la policía. ¿Y venía otro auto de apoyo con esos delincuentes? ¿Solamente vio esa camioneta nada más? No, la camioneta esa sola. Esa sola. Sí, nada más. Escúcheme, Miguel, ¿no sintió miedo? Porque cuatro o cinco disparos a esa altura de la madrugada se escuchan un montón. Sí, pero uno ya ya está acostumbrado. ¿Cómo que estás acostumbrado? Que estamos en una zona linda que hay asaltos todos los días, ¿no? No. Nada. Bueno, Miguel. Bueno, escúcheme, Miguel. Ningún disparo vino por este lado, ¿no? No, no. Nada, nada, Miguel. Bueno. Miguel, muchas gracias. Vamos a estar acá molestándolo, ¿eh? ¿Hace cuánto que está trabajando usted acá? Hace un montón. ¿El puesto hace cuánto que está? Hace mucho. Hace mucho. Sí. ¿Usted trabaja de qué hora a qué hora? A la noche. A la noche. ¿A qué hora entra acá? Antes de las nueve. Antes de las nueve. ¿Y se tiene que ir a qué hora? A las nueve. ¿Eh? A las nueve. A las nueve, bueno. ¿De dónde es usted? ¿De dónde vive? En Capital. De Capital. Bueno, perfecto. No, nada, porque está Miguel. Gracias, Miguel, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Miguel, claro. Nosotros nos corrimos hasta acá porque... ¿Tiene que hablar con Miguel? Yo lo conecto. No, 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 no. Está bien, está bien, Rodo. Rodo, está perfecto lo que dijo. Es testimonio, claro. Se nota que no quiere hablar mucho, por supuesto, lo vamos a respetar. No, no, no. Pero vio todo, uno de los testigos que estuvo así presente. A mí lo que me llama la atención es que él vio y qué hiciste, te tiraste al piso, preguntó Rodo y dijo, no, me quedé mirando. Qué peligro, ¿no? Porque... Sí, la verdad que sí, con una balacera de esas características, Jorge. Lo que pasa es que muchas veces a la gente cuando no vive estas cuestiones en forma cotidiana, por ejemplo, no se asustan y se asombran y se quedan fríos escuchando o mirando la secuencia y no toman conciencia el grave riesgo que están corriendo al estar observando y no hacer por lo mínimo cuerpo a tierra o ponerse detrás de algún lugar que pueda prevenir algún disparo o lo impacte, por un lado. Por otro lado, me están informando fuentes policiales que ya hay personal de cancillería en el lugar para ponerse a disposición de las víctimas de este hecho de robo y está trabajando Policía Federal Argentina con respecto a lo que es la parte pericial. A cargo del procedimiento hay un jefe policial que se llama el comisario Sebastián Luján que está a cargo de lo que es la parte de ciudad, pero lo que es Policía Federal Argentina es la división homicidios que está trabajando con la investigación, con las pericias y con la sustanciación del sumario. No obstante, también me informan de que ya se está haciendo una trazabilidad con las cámaras del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires para ver o tomar la huida del delincuente que era cómplice del delincuente abatido. ¿Por qué? Porque se habla que en la escena hay una motocicleta involucrada. Por ende, están en este momento analizando varias cámaras, estamos hablando de varias decenas de cámaras que estarían tomando la huida del delincuente que habría sido el cómplice del delincuente abatido que está en el lugar de los hechos ahora. Rodo, volvimos con vos. Rodo, ¿nos escuchás? Bueno, pero estamos esperando aquí, siguen... Sí, acá estamos. Seguimos esperando algún otro tipo de testimonio. Insisto con esto, ¿no? Estamos en Jerónimo Salguero y Geli. Hay un maratón aquí por Figueroa Alcorta. Están desviando todo el tránsito hacia la zona de Aeroparque. Del otro lado, donde estamos nosotros, también están los maratonistas corriendo. Y en el medio, ¿sí? Son cuatro patrulleros, dos camionetas de la Policía Federal Argentina. Hay más de 20 efectivos trabajando aquí en la zona. Más apoyo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires estamos viendo que está recabando información con vecinos que están del otro lado, donde nosotros estamos aquí emplazados, que es Jerónimo Salguero y Figueroa Alcorta. Están tratando de tomar testimonios a partir de la situación que sucedió, como Miguel nos contó. Tres de la mañana. Acá es una zona de Avero y Mauricio que no es una zona comercial o cena de boliche. es de tránsito. Claro. Y ahí están la Policía de la Ciudad mostrando precisamente los primeros testimonios de los vecinos. Claro. Que le están contando precisamente todo lo sucedido. No estamos viendo nosotros la camioneta, Mauricio. Vemos los paseos. Te iba a preguntar. Primero que si sabías si estaba la información de qué tipo de vehículo era. y a su vez repasar esto. Era diplomático con su chofer de la embajada de Turquía. Esa era la información. ¿No, Rodolfo? Sí, yo tengo la información de que eran dos personas las que estaban arriba del Volkswagen Cross. Uno de las dos personas se identificó como el chofer oficial del embajador de Turquía aquí en la República Argentina. A un anticross. Y la otra persona se identificó como diplomático. No se incluye la arquía. Ah, ok. O sea, que el diplomático no viajaba con su familia, digamos. No, no, no. Estaban ellos dos, ¿no? Estaban ellos dos. Cuando hablamos de un diplomático no hablamos del embajador. Estamos hablando de un funcionario de la primera línea de la embajada. Por ende, no es el embajador. Puede ser el secretario del embajador, puede ser un cónsul, puede ser algún ascripto. Sí, sea un representante. Un representante. La primera línea, por ende, tiene una inmunidad diplomática y a su vez una función bastante importante en la cuestión social y estratégicamente hablando de lo diplomático con la Argentina. Por eso en el lugar también hay personal de cancillería que se puso a disposición de las víctimas. Por un lado. Y por otro lado estaban en una cuestión el traslado. No era un traslado oficial porque era un traslado a consecuencia de un evento social. Por ende, era el chofer y era el diplomático que estamos hablando que es un empleado de la primera línea de la embajada de Turquía que se identificó como tal por ende, se actúa en consecuencia. Los gasegos que vemos es porque se está trabajando en el lugar a consecuencia de cómo fue el evento del desenlace de la muerte del delincuente a partir del enfrentamiento. Hay que recordar a la gente que cuando el personal de la comisaría 14C le da la voz de alto a estos delincuentes a partir del operativo Cerrojo estos delincuentes sacan un arma y efectúan disparos contra el personal policial que repele esta agresión abatiendo en el lugar con un disparo en el cráneo. Por suerte las víctimas que estaban en inmediaciones no salieron heridas no salieron heridas el delincuente abatido y hay un delincuente que se profugó que se fue de la escena se fue con la moto ese, ¿no? Se habría ido con la moto y en este momento en este momento está trabajando Policía Federal juntamente con Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Central de Monitoreo del Gobierno para recabar todas las imágenes que puedan dar la trazabilidad de la huida de esa motocicleta para poder identificar la motocicleta con la chapa patente porque te comento más que seguro y hay una alta probabilidad de que... Que sea robada la moto. No, al contrario de que sea legal ¿Por qué? Porque hay muchos barrios que tienen la Central de Monitoreo como el anillo digital que está sobre lo que es Panamericana sobre lo que es la General Paz y son cámaras inteligentes que hacen la lectura de las patentes Si la motocicleta fuera robada le va a saltar en la Central de Monitoreo ¿no es cierto? de lo que es anillo digital una alerta por ende más que seguro y te digo con la experiencia policial que tengo de que esa motocicleta era legal era legal porque salieron a ver qué pasaba y se cruzaron con estas personas que en ese momento estaban llegando al domicilio particular que a su vez les informo que no es la embajada es un domicilio particular del empleado diplomático que es la primera línea de la embajada de Turquía en información extraoficial que estamos recibiendo en este momento en la redacción Perfecto o sea que se dirigía hacia su domicilio o donde estaría hospedado ¿no? o sea que es un diplomático que a lo mejor está cumpliendo con alguna función acá en nuestro país Exactamente Arribaba el domicilio particular y en ese momento es interceptado por estos motochorros de los cuales uno de los dos era el que estaba armado porque más que seguro que el que estaba conduciendo la moto no tendría armamento ¿por qué? porque a los delincuentes cuando conduce una moto se le dificulta mucho tener un arma o portar un arma y efectuar disparos por lo general el acompañante es el que está armado en este caso desciende el acompañante efectúa el robo de la camioneta del vehículo se da la fuga se toma conocimiento se efectúa el operativo Cerrojo personal de la comisaría 14C hace la interceptación le da la voz de alto y este delincuente que estaba con el vehículo del diplomático o de la embajada le da efectúa disparos contra el personal policial repeliendo esta agresión y abatiéndolo en el lugar les vuelvo a decir es un disparo solo que tiene en el cráneo lo cual le quitó la vida y quedó abatido en el lugar en este momento está trabajando policía federal argentina haciendo las pericias y haciendo el sumario porque la parte judicial también interviene una tercera fuerza en este caso policía federal argentina ¿por qué? porque el personal que abate este delincuente es del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires es policía de la ciudad es de la comisaría 14C entre comillas te vuelvo a decir el trabajo fue muy prolijo y muy profesional bien, o sea que el delincuente abatido quien se encuentra dentro de esas carpas quien está muerto en este momento es quien se llevaba la camioneta exactamente es quien baja de la moto porque bueno ya sabemos que exactamente como actúan delictivamente uno se queda en la motocicleta y el otro se baja el que se bajó fue quien apuntó quien se robaba la camioneta y en ese momento interviene la policía exactamente como bien decías vos recién cuando tenés dos motochorros por lo general en el 90% de los casos el que tiene el armamento y que efectúa siempre la agresión contra las víctimas o contra la policía siempre es el acompañante porque es el que tiene la facilidad para disparar en este caso fue el que se desciende de la moto hablando mal y pronto le mete caño al embajador y al chofer se lleva la camioneta juntamente con el motociclista que también lo estaría acompañando pero que pasa el personal policial hace el operativo cerrojo intercepta el vehículo robado y a partir de ahí efectúa la voz de alto el delincuente efectúa disparos contra el personal y es ahí que resulta ser abatido con la intervención del personal de la comisaria 14C mientras tanto el de la motocicleta se encuentra profe se encuentra profe en esa escena sale a la fuga exactamente y en este momento están haciendo la trazabilidad de la huida con todas las cámaras porque hay una gran cantidad de cámaras en ese barrio como en inmediaciones para poder dilucidar primero y principal hacia donde se fue y la identidad de la motocicleta se quiere preguntar a Malena porque claro los delincuentes no tenían idea de quien conducía o de quien pertenecía la camioneta los diplomáticos y demás es lo mismo digamos cometer un robo a una persona un ciudadano común que a un funcionario diplomático para el caso de las condenas por ejemplo buen día Mauri buen día hola Malena sí la verdad es que a nivel código penal la tipificación siempre es la misma obviamente tenemos que tener en cuenta la peligrosidad que el delincuente se afronta a la hora de querer robarle a un diplomático o a una persona común en este caso como bien decía Jorge este diplomático venía de un evento social con lo cual no contaba con la custodia sin embargo se lleva a cabo este operativo cerrojo en el cual se pueden abatir a los delincuentes y obviamente las responsabilidades no quedan adjudicadas a ninguna otra persona pero a nivel tipificación es la misma obviamente hubiese sido un robo con armas si los delincuentes hubiesen sobrevivido pero bueno por el momento se están haciendo las pericias accidentológicas y obviamente en busca de esta persona este tercer delincuente que estaría prófugo es muy importante encontrar a este delincuente y también obviamente los testimonios que puedan surgir de vecinos o personas que estaban transitando la zona claro que seguramente lo van a encontrar de un momento a otro porque está en una zona va en sí capital federal tiene muchísimas cámaras por todos lados es muy probable con la información que nos aportaba Jorge recién que a través de todas las cámaras de seguridad que hay en la ciudad de Buenos Aires puedan más o menos identificar por dónde se pudo escapar la moto y de alguna manera poder encontrarlo Mauri te sumo a colación de lo que comentó Jorge también que usualmente los motochorros se maneja un conductor y el acompañante que es el acompañante que va armado es muy importante también la prevención también los días de fin de semana de la prevención de la policía de tránsito que usualmente con los controles paran a las motocicletas que andan con un conductor y un acompañante para verificar y hacer obviamente un protocolo de prevención por los motochorros que suelen usualmente manejarse de esta manera si Mateo buen día si buen día pensando en la zona digamos reflexionar que hace un mes más o menos tuvimos ahí el crimen del ingeniero Mariano Barbieri cerca de allí por Palermo digo como para tener en cuenta unir son episodios aislados pero que muestran un patrón común respecto a la inseguridad y las cámaras de seguridad no si 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 igual hay que marcar una diferencia el tema del ingeniero fue una persona en situación de calle con problemas de adicción en este caso eran dos delincuentes que estaban a la expectativa de la buena de Dios de encontrar a una víctima desprevenida este caso le tocó a un integrante de la embajada de Turquía si Fabio si la pregunta que le quiero hacer a Jorge buen día como les va teniendo en cuenta lo sangriento que fue este episodio como es el accionar policial en este tipo de casos dando la voz de alto primero cuando los delincuentes con armamento muy peligroso que pueden lastimar a cualquier víctima como se dispara en ese momento ante los delincuentes como es el protocolo policial como para entender un poco el accionar de la policía claro el protocolo policial siempre dice el tema de la voz de alto la voz de alto no es que es un capricho es porque siempre se busca llevar adelante el mal menos perjudicial en este caso no quitarle la vida a un delincuente neutralizarlo por así decirlo en este caso policía que hace hace el operativo cerrado intercepta el vehículo le da la voz de alto para que desista en su accionar como que este delincuente no desiste agrede al personal efectuando disparos el personal que hace repele esa agresión tiene la facultad de repelerla buscando te vuelvo a decir neutralizar la figura cuando digo neutralizar yo puedo decir desde que cese el accionar con una herida leve hasta quitarle la vida en este caso el desencadenante fue fatal porque este delincuente no cesaba en su accionar y el personal policial con la verdad que gran eficacia lo neutralizó un disparo en el cuero cabelludo pero yo te consulto también es muy importante la zona en donde se efectúa el disparo porque no es lo mismo efectuar un disparo quizás en una zona vital que en una zona para simplemente neutralizar la agresión lo que pasa es que por lo general cuando los delincuentes efectúan este tipo de accionar contra el personal policial siempre dejan en descubierto el cráneo aparte venía manejando o sea no me parece que se descolgó se descolgó se parapetó detrás de algún vehículo por eso el impacto es en el cráneo y no en el cuerpo claro vamos a ver que dice Rodo Morell porque lo tenemos allí trabajando desde muy tempranito Rodo escuchamos algún murmullo de gente escuchamos también bocinazos recién tuviste el testimonio del florista allí en el lugar que nos decía nos contaba que trabajaba toda la noche que está a punto de finalizar su turno claro el que viene a relevarlo imagino se va a encontrar con toda esta sorpresa Rodo sí bueno claro porque bueno se ve que están viendo la televisión el magistrado que está a cargo del proceso de investigación ya lo vinieron a preguntar a Miguel nuestro florista aquí de Salguero y Figueroa corta para ya empezar a tomar testimonial claro porque él nos contó en vivo es el único testigo hasta ahora presencial y sabés que Rodo descubrí fuiste pieza fundamental ahí porque vos descubriste que había un testigo que escuchó y vio casi todo fue fundamental tu entrevista en ese momento porque dejaste entrever que el testigo estaba ahí en la florería y había visto y escuchado todo y seguro que esto te vuelvo a decir llegó a fuentes policiales y fuentes policiales y lo van a lo van a apartar para que se ajuste al secreto de sumario para que la información que pueda aportar este hombre no trascienda mediáticamente que no era mucha pero que el hombre vio y escuchó algo fue importante el trabajo de Rodo Morel en el lugar de los hechos Rodo y sabés que también Jorge y Mauri Ibero no le tomé testimonial iba a decir no fui a primero a buscarle la declaración al florista porque supuse de que el puesto de flores que está aquí había abierto temprano 6 de la mañana como mucho pero cuando Miguel nos contó que es un puesto de flores que está las 24 horas y él trabaja las 24 horas bueno ahí toma peso el testimonio ahí Miguel lo que nos dijo a nosotros que en un principio él escuchó no vio porque él estaba dentro del puesto de flores y después lo que observa es todo lo que ocurre después claro a partir de que escucha los disparos claro porque date cuenta Vero estamos nosotros a media cuadra del Malva ayer fue la noche de los museos exactamente acá hubo mucha gente caminando por una hora de diferencia y Salguero por una hora de diferencia y este puesto de flores estuvo abierto toda la noche más allá de lo cotidiano esta relación laboral que tiene el florero con la comunidad de tener abierto a las 24 horas con el Malva abierto y la noche de los museos de muchísima gente claro sumado que ya estaba cortado toda la zona con el maratón que está cruzando la ciudad de Buenos Aires un maratón de 42 kilómetros en entre el maratón el Malva en el medio nosotros lo que estamos mostrando aquí los gazebos la policía federal la policía de Ciudad de Buenos Aires más de 20 efectivos está el magistrado tomando aquí el proceso de investigación hay dos testigos porque recién con los chicos acá veíamos que había dos personas aquí dentro del perímetro donde la policía está trabajando me acerqué a preguntarle a los dos chicos no me dijeron mucho pero son los que están ahí los dos testigos que tomó la policía sí en este momento observando hacia abajo no sabemos qué hay abajo si está la alarma están las vainas servidas permitime que te interrumpa Rodo los testigos que vos estás viendo en la escena que buen ojo tenés para darte cuenta que están actuando como testigos son los testigos que utiliza el personal de policía científica para hacer las pericias las pericias el personal de policía científica no las hace solo las hace por lo menos un testigo en este caso tienen dos testigos que son los que ven primero el principal escena seguro que ven al delincuente abatido ven el armamento que se utilizó las vainas servidas que hay hacen el desarme del arma para ver qué cantidad de municiones quedaban en recámara como en el almacén cargador y de esa forma van plasmando en un expediente judicial barra administrativo desde el punto de vista pericial todos los resultados pero como bien decías vos recién que hay que también hacer un punto y aparte y hacer mención de eso que aproximadamente por una hora veinte eso no fue una tragedia ¿por qué? porque anoche fue la noche de los museos y hubo miles de personas en la calle hasta las dos de la mañana la desconcentración por ejemplo del malva se dio a partir de las dos de la mañana este hecho fue alrededor de las tres tres y veinte tres y treinta de la mañana por una hora y media no fue una una tragedia exactamente bueno y a colación de lo que estás diciendo Jorge me parece importante aclarar el por qué se abre una causa y se está investigando porque podríamos pensar bueno si los delincuentes fueron abatidos por qué se abre una causa y se está investigando bueno por esto mismo que decía Jorge para prevenir para tomar medidas preventivas y ver si estos delincuentes actuaban en banda encontrar a esta persona que está prófuga también investigar el accionar policial porque también es una una beta que se va a ver de por qué disparó por qué disparó la policía claro no y por qué fue en esa zona que quizás era vital bueno eso todo lo va a determinar un juez y para eso se abre una causa para tomar medidas preventivas ver en la zona y ver si estas dos personas estos dos delincuentes no eran parte de una banda que suele usualmente actuar en esa zona es cierto lo que comentaba Jorge que por una hora no fue una tragedia pero pudo haber sido una tragedia aún peor ¿por qué? porque recordemos que más allá de que se había terminado la noche de los museos es una zona muy transitada Palermo tiene es uno de los barrios de la capital federal que tiene mucha vida propia sobre todo de la madrugada de lo que va del sábado para el domingo donde hay muchos jóvenes caminando hay muchos bares abiertos hay muchas confiterías lugares bailables por lo tanto es una zona de muchísimo tránsito eso por un lado por el otro la otra pregunta que quiero hacer ustedes saben muy bien cuál es mi postura que no tengo ningún tipo de dudas ante un policía y un delincuente porque de qué lado estoy claramente la policía ahora te pregunto Jorge lo siguiente ¿qué pasa si por esas cuestiones de ante la eventualidad de un enfrentamiento el policía por temor a perder la vida no hace ese llamado de alerta de alto ¿qué pasa? ¿cuál es el...? ¿a eso es lo que voy? porque te estás jugando la vida acá con un delincuente que está armado yo te digo una cosa cuando suceden hechos esas características que buena mirada que tenés vos con respecto a esto porque lo importante es que cuando no dan esa voz de alto cuando esto va a una instancia a un juicio oral a un debate oral ahí entran los organismos de los derechos humanos ¿por qué no le diste la voz de alto? ahí le cuestiona al personal policial ¿por qué no le diste la voz de alto? porque usted habiéndole dado la voz de alto hacía que el delincuente desita en su actitud y lo podía detener y hoy estaría vivo te cuestionan eso sabés que estoy de tu lado ahora yo pregunto ¿por qué los derechos humanos no le dicen a los chorros para qué salís a robar? anda a laburar hermano no se lo dicen el tema es si el efectivo policial le dice la voz de alto y no hay testigos que certifiquen que evidentemente se dijo se escuchó o el delincuente dijo no a mí nadie me dijo alto policía bueno te digo una cosa ¿cómo es para ahí digamos contrastar una parte con la otra? bueno pero si se comprueba el peligro inminente ante la propia vida ante el peligro de sí mismo es una legítima defensa también ahí se abre otra beta que se tiene que investigar de la legítima defensa si hubo la voz de alto si no estuvo y si el propio policía corría riesgo de vida claro porque Jorge ¿cómo se comprueba ya dado todos los hechos de que el delincuente pudo dentro de la camioneta desde la camioneta en el intento de fuga apuntó al policía en ese momento ¿cómo se comprueba en este momento con la investigación? mira el personal policial de lo que es Ciudad de Buenos Aires tiene móviles inteligentes ¿a qué me refiero? aquí hay móviles que tienen cámaras tanto sea en la parte superior como en el habitáculo interno y a su vez los equipos de comunicación los tracking o los equipos base por ejemplo con los cuales se comunica el personal policial tienen modulación activa que es cuando aprieta el PTT y habla habla el operador en este caso el personal policial pidiendo apoyo o X o X modulación pero a su vez tienen escuchas pasivas las escuchas pasivas quedan grabadas por 30 días en una central de monitoreo de monitoreo pero de lo que sería el área de móviles ¿qué pasa? si hay alguna duda si el personal policial dijo o no la voz de alto en la escucha pasiva queda plasmado queda grabado por ende está respaldado el personal policial muchas veces muchos efectivos policiales se quejan porque dicen no porque siempre nos están escuchando nos están monitoreando te sirve en este caso al efectivo policial le va a servir si va dentro del móvil por más que no module para hablar por la radio que tienen los están escuchando exactamente la escucha pasiva existe es una herramienta que muchos la cuestionan para mal pero yo la verdad que la cuestiono para bien porque si trabajas bien te sirve es una herramienta que es una herramienta de defensa porque va a decir que el personal policial le dio la voz de alto que se va a escuchar el primer disparo que viene por parte del delincuente hacia el policía y después se va a escuchar como repele esa agresión al policía está totalmente respaldado dentro de lo que es el artículo 34 y lo que sería la profesionalidad del personal policial en estas cuestiones propias de la calle otro punto perdón Fabio porque así seguimos con el hilo de en cuanto a la defensa de los efectivos policiales en esta situación porque nosotros vemos por ejemplo muchos hechos delictivos y accionar de la policía por ejemplo de Estados Unidos que llevan una cámara consigo en algún momento en nuestro país se ha planteado que la policía lleve una cámara consigo sabemos que en los móviles si pero digo algunas cámaras no no pero en el traje bueno gorros no se usan pero en el gorro por ejemplo yo te comento conozco varios efectivos policiales que se compraron la gopro y la utilizan de modus propio en el chaleco adaptada para que para que ellos cuando tienen una intervención la prenden y eso queda plasmado ¿para qué? para evitar los reproches por parte de este caso del poder judicial porque tenemos que tener en cuenta que también tenemos organismos del poder judicial en este caso lo que es fiscalía y lo que es juzgado que son muy garantistas que están muy del lado del delincuente como allí también nos aparecen los organismos de los derechos humanos en el momento en el cual vienen a respaldar el accionar del delincuente y no del policía bueno dame un segundito Fabio porque le quiero pedir mientras te escuchamos a vos a nuestro compañero de allí cámara en el móvil que nos muestre un poquitito más la zona un paneo a ver cómo está toda la situación allí a ver si es tan amable si te escucho Fabio sabes que por esto que está comentando Jorge realmente estoy preocupado no por lo que dice Jorge sino por el modus operandi de jueces garantistas abogados garantistas y también organismos de derechos humanos porque a mí me preocupa que el policía no le dio la voz de alto pero nunca te dicen los derechos humanos de instruir a los delincuentes que dejen la delincuencia yo no los escucho entonces de qué lado están esa es la pregunta que yo me hago están del lado de la delincuencia o del lado de la policía porque vamos a hacer la salvedad yo nunca estoy de acuerdo con la policía gatillo fácil bueno no yo tampoco vengo de ellos vengo de la policía estoy de acuerdo Jorge con esta policía que repele delincuentes si ante un mano a mano bueno el policía tuvo que matar al delincuente ¿por qué es eso de los derechos humanos que cuestionan absolutamente todo? tiene una explicación eso perdóname que interrumpa tiene una explicación detrás de los organismos de los derechos humanos aunque estamos viendo que garantizan los derechos de las personas pero también detrás de eso hay un negocio hay un negocio ¿por qué? porque vos imaginate que tenés vos como un organismo de los derechos humanos tenés siempre buro de abogados estamos hablando de bufés de abogados que están respaldando al delincuente y a la familia pero ¿qué es lo que hacen ellos? respaldan el reclamo ante las autoridades en este caso gubernamentales estamos hablando de policía Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de esa forma que hay detrás de eso hay un negocio económico por eso están los derechos humanos siempre detrás vienen por ese lado vergonzoso y bueno pero es una cosa nadie se anima a decirlo yo lo digo ¿sabes por qué? porque lo sufrí en carne propia porque lo vi yo te digo está bien no tiene que haber catillo fácil no tiene que haber policía corrupto tiene que haber garantía para los ciudadanos de bien y a los delincuentes justicia pero no me podés venir a querer respaldar el accionar delictual ponerte en contra de la fuerza y encima ponerle atrás un bufé de abogados para que daga la demanda civil a lo que es del gobierno lo que vos decís Jorge que lo viviste en carne propia por tu profesión está excelente pero el ciudadano común el de a pie el que se levanta temprano para ir a trabajar lo vive constantemente con ese miedo de que el delincuente te pegue un tiro para robar tu celular porque pasa todos los días entonces lo que se plantea Fabio no está tan errado porque el ciudadano común está cansado de ver esto de salir con miedo de que tus hijos salgan y no sé si regresan de estar en la parada de un colectivo y tener temor a que un delincuente se te acerque por robarte directamente sacan un arma y te pegan como si la vida no tuviese ningún tipo de valor entonces es ahí donde nos cuestionamos ¿cuáles y para quiénes son los derechos humanos? exacto pero yo les pregunto lo siguiente levante la mano acá ¿cuántos de todos nosotros sufrimos algún hecho de inseguridad? yo creo que absolutamente todos muchos algunos en menor medida ni hablar de aquellas personas que pierden algún familiar algún amigo en un choque con estos delincuentes ¿cuántas veces ustedes recibieron llamados de organismos de derechos humanos? nunca nunca en cambio los delincuentes no lo toquen protéjanlo pobre hombre cuidado mirá que va a rezar un padre nuestro mirá que se puede reinsertar basta de ese verso de los derechos humanos el delincuente tiene que estar tras las rejas y el ciudadano común el laburante tiene que caminar tranquilo por la calle punto no hay otra así que los derechos humanos más allá del negocio la parte económica déjense embromar la sociedad está harta de este tipo de cuestiones está harta de la delincuencia está harta de los derechos humanos que defienden chorros y está harto de todo aquello que está a favor de esa mirada garantista en contra del ciudadano común y corriente mirá Fabio te voy a contar una pequeña anécdota yo en el 2007-8 hubo un enfrentamiento del personal policial de la provincia con delincuentes hubo delincuentes abatidos no voy a decir la jurisdicción porque si no dejó en evidencia al personal interventor y a los jefes de ese momento pero el tema está en que hubo un delincuente abatido y te puedo asegurar que nosotros arrancamos el sumario a las 2 de la mañana más o menos a las 6 de la mañana había una comisión de derechos humanos en la puerta de la casa de la madre del delincuente decime cómo se entera y cómo llega ahí y cómo se pone a disposición de la familia cuando sabemos muy bien que el hijo salió a ganar perdió pero salió a ganar tenés que entenderla pero estamos viendo que hay un manijazo no sé si político pero sí o sí de un organismo que se pone así Gracias.